Domingo, Domingo, buenas, ¿qué tal? Sin rumbo fijo acá con Bartolito, cada vez más presente Bartolito, sí, ¿no? Este, le iba a poner Wilson, pero es que ya estaba acogido. Entonces, Bartolito ahí, siempre él artesanalmente ahí y todo. Muy bien, bueno, sin rumbo fijo el fefe, otra vez, Domingo. Y estamos acá con estas cuestiones que la última, la última era así una visión, ¿no? Porque estaba viendo estos programas, estos programas de extraterrestres, ¿no? Que están tanta gente convencida de que hay más vida en el universo, ¿no? Y bueno, hay todas esas cuestiones, ¿no? Que la gente hace para no estar al pedo, ¿no? Porque se aburre, entonces la gente está pensando, ¿no? Vida en otro planeta, esto, lo otro. Que puede ser o no, más allá. A mí la verdad es que me sigue intrigando de dónde salieron ellos también, ¿no? Si existen, de dónde salieron ellos. Pero bueno, más allá de todo eso, estábamos hablando de eso y de qué pensarían, ¿no? De nosotros, que somos un desastre, ¿no? Porque la verdad es que la que estamos liando acá en el planeta hace miles de años es la hostia. Así que bueno, sin rumbo fijo, che, empezamos a ver con un poquitito de historia y de, bueno, blog. Esto que es sin rumbo fijo, ¿no? Que viene a ser más o menos un blog, dos domingos me desahogo. Me desahogo acá y el que quiera se lo aguanta, ¿no? Y lo conversamos. Aunque sí que hay gente ahí curioseando y me encanta, ¿no? Porque la verdad, las cosas que se dicen en la tele y en los medios no deja de ser alucinante. Yo me pongo a pensar a veces, digo, joder, macho, y pensar que estos son humanos, ¿no? También y están haciendo estas cosas. Entonces, no me desanima, porque a veces digo, ¿no? Una vez digo, espero, le dije a un amigo, espero que todo este desastre que hacemos nosotros con la creación tenga algún significado, ¿no? Al final, ¿no? Uno se aferra, ¿no? Por ahí a palabras que tal vez escribió un cabroncete, ¿no? Para que nos conformemos y aguantemos todo, ¿no? Decía, todo lo que deba pasar, pasará, ¿no? Ni una coma ni una tilde hasta que todas las cosas sean hechas. ¡Guau! Entonces, claro, desde cierta ocasión pensamos eso y desde otra pensarán otras cosas. Pero, más o menos, en las escrituras dice que te aguante lo que hay, ¿viste? Y ya está. Entonces, un poco también dice cosas alentadoras. Dice, pedid, se os darán. Bueno, esas cosas a mí, sobre todo esas, me conmovieron, ¿no? Porque me hicieron preguntar, pero cómo, en un mundo tan material, ¿no? Material en el aspecto en que, bueno, hay que trabajar para conseguir las cosas. Pedid y se os dará, porque todo lo que pidieres con fe, pues os será concedido. Entonces, eso me obsesionó ya cuando era muy joven, a los veintipico. Cuando empecé a pensar cómo, a ver si eso es así, y si hay varias culturas que dicen que esto es una ilusión y los físicos dicen que esto es un holograma o una cuestión así, ¿cómo es la cosa? ¿Vale? Ya lo hablamos en otros programas, ¿no? Esto de la Matrix y cómo funciona esto de la imaginación. Pero bueno, más allá de todo eso, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Aunque sea un sudor con alegría, que es mejor, ¿no? Que siempre digo yo que a veces es mejor la vocación, desarrollar la vocación de un pueblo, ¿no? De cada habitante. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasa si cada uno hace su vocación? Pues no, nada, ¿no? Si su vocación, mientras su vocación no sea perjudicar a nadie de su entorno, pues, o a nada, a su entorno, pues, su vocación. Más que hacerlo feliz al tío, no creo, ¿no? ¿Qué sé yo? A veces, hoy en día, la vocación, claro, es algo que casi nadie paga por la vocación de la gente. Esos son artistas. No, pagan por la vocación de la gente. Porque, bueno, cuando te ven disfrutar de algo, normalmente no te quieren dar dinero encima, ¿no? Así de egoístas somos, ¿no? No, no, si lo estás disfrutando, que lo hagas gratis, hijo de puta. Qué bueno. Sí, somos para dar de comer a parte los humanos. Pero, bueno, por eso ahí volvemos al comienzo de qué pensarían, ¿no? Ya que estamos ahí, dicen que los líderes mundiales todos saben que hay extraterrestres y que hay un libro secreto de los presidentes donde se cuenta todo lo de Roswell y los chinos también tienen lo suyo y los rusos tienen lo suyo. O sea, todos tienen extraterrestres secuestrados, naves espaciales y toda esa mil oña. Pero, bueno, ¿qué pensarán de nosotros, no? Como planeta, como raza, si no, no podemos organizar para nada. Vistos globalmente, ¿no? Porque, claro, uno dice, ah, Suiza, vale, Suiza, sí. Ah, vale, otros países, Dinamarca, Holanda, bueno, entonces hay un follón, vale. Pero Japón, China, ¿no? Que es ordenadito, pero nosotros en conjunto, que somos, somos la bomba. Ah, vistos de afuera, ¿no? Y estos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el planeta? Dice, joven. Pero, bueno. Ay, 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 desquedamos, damos, damos gracias. De cierto aspecto, ¿no? Es triste. Porque en esa gracia y en esa broma está sufriendo un montón de gente, un montón de especies, un montón. Estamos haciendo un lío bárbaro, ¿no? Hay gente, hay gente que lo está pasando mal ahora mismo, ¿no? Mientras yo estoy hablando acá y riéndome. Y riéndome, hay gente que, que tiene un hambre bárbaro, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que, que no sé, es difícil, ¿no? Obtener hambre y no pensar. Porque yo ahora tengo hambre y digo, bueno, me voy a la nevera o me voy al súper o... Pero hay gente que ahora está pensando que tiene hambre y no, 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 no encuentra su entorno nada cercano como para conseguir alimento. Ninguna manera, entonces, o aguas, básicamente, por ejemplo, ¿no? O aire, los que están ahí padeciendo una crisis de COVID-19, ¿no? Les cuesta hasta conseguir el aire. Hay gente, ¿no? Que les cuesta conseguir el aire para vivir. Entonces uno cuando se pone serio, por eso a veces digo, ¿de qué coño se ríen los putos políticos de los cojones, no? Lo ves ahí con una crisis mundial y que están ahí riéndose, riéndose, vale, vale. Está bien, digo, ¿no? En tu pequeño momento, cabrón, se te estás bien, pero por lo menos... Yo no digo que estés por dentro triste ni angustiado. Podés estar tranquilo, relajado y hasta contento porque la alegría es algo que... A lo que uno no puede acceder a la alegría, ¿no? Es a la felicidad, decimos. A la felicidad es algo que te pasa de golpe. Me dijo una vez un amigo. Esto es un rumbo fijo, ¿eh? Puedo saltar. Pero un amigo una vez, hace muchísimos años, siempre charla, nos reíamos y me dice... ¿Te das cuenta que la felicidad? De golpe te sentís feliz sin ningún motivo. Por ejemplo, te sentís no eufórico, pues hay que diferenciar. A veces las cosas son la depresión y la tristeza se confunden, la euforia y la felicidad también. Entonces, bueno, pero la felicidad es algo que es un estado que de golpe te encuentra a vos, no que vos buscás. Eso me quedó, ¿no? Que un poco que era así. Yo en mi vida personal lo comprobaba, ¿no? Entonces a lo que íbamos es a eso, ¿no? Que me perdí un poquito de lo que íbamos, de la felicidad y del tema. Entonces, sí, ¿qué pensarían, no? Que estamos haciendo un desastre bárbaro con el planeta. Los amigos extraterrestres dicen, mirá lo que hacen estos, ¿eh? Con lo bien que se puede hacer, con lo bien eso es lo que más me jode a veces, ¿no? Digo, joder, macho. Tan bien se puede hacer y tan mal lo hacemos. Es que esto queremos que vean. O esto están viendo los extraterrestres y se están poniendo firmes, ¿no? O no. O dicen, pues, es su casa, ¿no? Que hagan lo que quieran. Total, nosotros acá flotando. Nosotros acá flotando y esto destrozando. Humanoides disidentes. Se vive en la alerta total. Bueno, ya está eso. Eso, che. A ver, líderes mundiales. Esto hablábamos, ¿no? De los políticos. Ahora volví. Volví al rumbo ahí. Brújula. Norte. Norte magnético. Norte. O Norte virtual. Eso, ¿no? Que puedes estar alegre, pero un poquito de respeto para ese desgraciado. O para esa gente, o para esos que estamos, o los que están muy mal, que te están viendo a vos. Te están viendo por la tele, que te estás riendo. Y ellos están ahí que no tienen para comer. La desgracia es esa, ¿no? Que tienen una tele adelante y no tienen para comer. Entonces, uno piensa, ¿no? Dice que hay que ser empático con la gente. Dejate de reír en los actos públicos. Reíte en tu puta casa con tus amigos tomándote un vino, vale. Pero cuando vas a hablar de crisis, cuando vas a hablar de problemas, cuando vas a hablar a la gente que necesita soluciones y vos no se las podés dar. No estés ahí con tus colegas, ja, ja, jo, jo, es que me toca las narices a veces, ¿vale? No que seas feliz, sino que te estés riendo cuando hay un montón de gente que lo está padeciendo. Y en el mundo, eso es otra cosa, ¿no? Que me di cuenta una vez. Que somos una unidad tan potente, una unidad tan real, que no vamos a ser felices, por más que tengamos lo que tengamos y hagamos lo que hagamos, mientras una parte del mundo sufra. Y cuando nos demos cuenta de eso, vamos a arreglar la vida de todo el mundo. Y vamos a dejar, por lo menos vamos a dejar de joder la vida en otros países o a la gente. Cuando nos demos cuenta que nuestra felicidad, nuestro bienestar, depende también del bienestar de los demás. O sea, no es algo aislado lo que le está pasando a la gente en África, en China o en tu finca. ¿Vale? Entonces, cuando seamos más conscientes de esta historia, tal vez empecemos a hacer las cosas un poquito más, con más dignidad. La vida de los políticos necesita dignidad. Todos, todos. Cada vez que hacéis algo sin pensar directamente y exclusivamente en el bienestar de la gente, os estáis corrompiendo. ¿Vale? Ni hablar de lo demás, ¿no? Cuando te llevas comisiones y cuando estás ahí especulando con esto, especulando con lo otro para ganar dinero para vos. Pero ya, cuando estás pensando en el beneficio de los partidos y en tu beneficio personal, en tu imagen, antes que en solucionar los problemas, estamos corrompiéndonos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Don políticos? A ver si nos aclaramos el tema de para qué carajo están ahí en la función. Bueno, che, eso ya está, ¿no? A ver, ¿qué dirían los extraterrestres? Y bueno, por lo demás es esto, ¿no? Que estaba yo el otro día pensando y hablamos siempre, ¿no? De la nube y hablamos de internet como el espacio, el espacio virtual. De virtual nada. Es que hablamos de espacio virtual cuando está todo en hardware. O sea, no hay una nube con imágenes tuyas ahí flotando. Y tal vez eso nos quieren hacer imaginar una cosa etérea. No, 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 no. Hay un cacharro que está ahí almacenando. ¿Vale? Es uno de los grandes problemas también de internet. No paran de entrar camiones de memoria. Están a través, reducen más la memoria, pero claro. Vos buscás una foto. Yo buscó una foto de Facebook, de cuando empecé Facebook. No me acuerdo si fue hace 11, 12 o 15 años. ¿Qué sé yo? No me acuerdo. 20. Y está ahí. ¿Y dónde está? No, no. Está en un cacharro. O tal vez esté en varios cacharros, ¿no? Vaya a saber. Como te cogen un poquito de memoria cada uno y van guardando. ¿Dónde vas a ver? Pero sí que hay un hardware de todo lo que pasa ahí en internet. La memoria, el ciberespacio, el hardware, la nube. Esto es un cacharro. Bueno, chicos, eso más o menos. No me acuerdo si teníamos que plantear alguna cosa que me habían preguntado. Pero seguimos. Seguimos en cuarentena, cada vez más encerrados. A ver las mutaciones. Y a ver cómo va todo este tema del COVID-19 que nos tiene viviendo otra experiencia. Otra experiencia, una pandemia mundial. Bueno, nada, hasta el próximo domingo y que esté todo bien. Un abrazo a todos. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.